ah pues hay un voloncho, ya voy, ya voy, ya voy y está arriba de ti el voloncho ojo y me está disparando otro encima pero este tipo no falla ninguna bala hombre a ver Puma demuestra que no ojo y está un tiro, está un tiro, está un tiro espúrselo, espúrselo ya, ya, ahora tengo paciencia todavía no te vas a dormir Nesto pues 12.44 es una hora antes, así que son 11.44 si, si mi teoría es cierta aso sacalo, sacalo, saca el Puma saca el Puma eo anda, soy una gallina te esperamos a que hagas eso o que te espero a que hagas eso o jugamos pues intenta lo deja chica si te acuerdas de tu cuenta epic a ver así ándale cual pucho como ah, pues tienes que activar la ah, no tienes teléfono te ocupa este teléfono a menos que me pases tu cuenta ya, eso si tú quieres confiar y hay que intentarlo o así pues tengo la del Creepy wey tengo la del Creepy y no se la he robado no se la voy a robar como quiera ¿cuál es la del Creepy? ¿cuál es la del Creepy? y con la skin del Dragón no tiene otro ¿qué hacemos, chamo? ¿vos te estoy preguntando? espérate, deja ay, iba a decir deja pomo trigo pero no vamos a ver ay, ya nada que ver pero si tú lo dices crack eh, pues me metí a mi cuenta seguridad activar verificación de dos pasos ah, no ahora que lo pienso no se va a poder ni aunque me pases tu cuenta de Epic ¿tienes Gmail? hasta tienes el que está sincronizado a la cuenta de Epic ah, pues ya pero también ocuparía tu cuenta de Gmail y ya eso es ya sí, güey porque me tienen que enviar un código de verificación güey, ¿cómo me envías ese teléfono? ¿cómo me envías ese mensaje otra vez si no tienes teléfono? ¿cómo me envías ese mensaje? ¿cómo me envías ¿cómo me envías ese mensaje? ¿cómo me envías ese mensaje? ¿cómo me envías el mensaje? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Negi Negi No, Negi Ni, Negi Ni, Negi A ver, maten Ya sabían que había trampa ahí, los vatos llevan la misma esquina Ay, no puedo Ay, maté a uno, wey, con mi trampa Corre, ¿sabes que sabré o nunca, wey? ¡No! Ojo, ojo ¿Te queda uno, te queda uno? ¿Te queda uno? Si Ha estado muy complicado Osea ya se quebraron un squad y todavía viene el metido Gutiérrez Que feo Pachuca contra que? No, no me gusta we Quedaron uno a uno we A ver querido amigo Ernesto Última vez Ya para que te deje de molestar Ya no Se va a hacer o no se va a hacer Las carnitas a ver Me vas a pagar tu yeme Que hiciste? Que te compraste? Que te compraste we Néstor Que te compraste Néstor Néstor Que te compraste? Que te compraste? A ver espérate dime que te compraste? Lo puedes devolver antes de que estés llorando Hay manera de devolverlo No te compraste? No te compraste Está todo me escube de que te sirve estar vivo? Si estas Veo Como tienes Now Tiene una 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 Te perdía, póntelo y no te lo quites como castigo, cabrón. No te preocupes. ¿Cuál? ¿Pas, sí, este lo tienes? Ah, sí, es cierto que te... Igual vas a recargar pavos, pero está bien me conecta. ¿De qué te sirve estar vivo si estás muy finchido? Oh, cabrón. ¡Ey, man! No puedo comprar la skin de la soldada que está ahorita en la tirada. ¡Eso es lo que yo quiero, güey! ¿Eh? ¿Dónde jugaba el Rayo Macuino? ¡Que no es nada! ¡Qué mamá! ¡Eh, maná, caigo mucha gente! Pero querías ir a Guadalajara, ¿no? ¡Eh, cabrón! ¡Me amasaron a Pico, güey! Ay, el otro cayó hasta donde quiso. ¡Mendio! ¡Se fue a esta! ¡Sí, güey! ¡Los caminos de nacidad! ¡Vaya, te río! ¡Los caminos de nacidad! ¡Sí, güey! ¡Los caminos de nacidad! ¡Los caminos de nacidad! Se le burrió la... Sí, se le burrió Está pelona, está pelona Ocupas balas Ah, ya valió caca mi tarjeta Ya se hizo Ojo 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 y se lo dejó tan duro que se lo dejó su peli y se lo dejó su peli